Han pasado un par de meses desde que secretamente me hice un tatuaje. No estaba en un lugar muy visible, así que mi mamá no lo había visto todavía, pero no quería que se descubriera de manera inesperada, así que fui a contárselo. Me acerqué a ella en la cocina y se lo mostré. Le dije que era permanente, no temporal. Mamá fingió no ver ni escuchar nada. Lo repetí más fuerte y nuevamente no hubo reacción. Entonces levanté la voz una vez más y me paré justo frente a ella. Y ella me respondió, Hija, te escuché la primera vez. Solo estoy esperando a que funcione tu instinto de supervivencia. Una conocida presentó recientemente una solicitud de divorcio. La razón era que se descubrió su infidelidad de muchos años atrás. Por alguna razón, su esposo decidió hacerse una prueba de paternidad del hijo, que resultó negativa. Entonces ella tuvo que confesar, pero el esposo quería mantener la relación con el niño, lo que no le agradó mucho a la mujer. Los primeros dos meses, el niño aún visitaba a su papá, que vivía con un amigo, pero luego se negó rotundamente a ir de visita. Más tarde se supo que la mamá le dijo que su papá y su amigo eran en realidad una pareja homosexual y que por eso se habían divorciado. Le mostró lo que hacían esas parejas y si seguía visitando a su papá, le esperaba algo similar. Cuando el esposo trató de averiguar qué estaba pasando, la mujer dijo que diría lo mismo en el tribunal.